Consensuar, censurar al ministro de justicia y transparencia institucional Iván Lima y al ministro de gobierno Eduardo del Castillo por sus claras posiciones contra revolucionarias en alianza con la derecha política y por desplegar acciones defastas en contra de la dirigencia del MAS y PCP, por lo que se decide pedir al hermano Luis Arce Catacora el alejamiento de estas personas de nuestro gobierno nacional. En un ampliado llevado en el trópico de Cochabamba, el Movimiento al Socialismo exigió el alejamiento de los ministros de justicia Iván Lima y de gobierno Eduardo del Castillo a quienes consideran aliados de la derecha que despliegan acciones contra el líder del partido Evo Morales y otros dirigentes. Actualmente en nuestras filas hemos identificado aliados internos de la derecha y del imperialismo que quieren abandonar nuestros principios para conciliar con la derecha y los golpistas. Igualmente el inicio de la gestión de nuestro actual presidente Luis Arce Catacora se procedió con la destitución del ministro Characayo ante un acto de corrupción evidente y para que el mismo asuma su defensa fuera del cargo de su autoridad. Pero lamentablemente no ocurre lo mismo contra dos otras autoridades que ahora están vinculadas de manera abierta con hechos de corrupción. Que sin embargo en el último tiempo parlamentarios de nuestro instrumento más FCP se han visto obligados a denunciar públicamente la corrupción ante la inacción de las autoridades del Ejecutivo que fueron advertidas de los señalados actos y no tomaron ninguna acción. El ampliado además decidió que a partir de ahora toda autoridad designada debe ser militante del MAS registrada en el padrón ante el órgano electoral. La reunión también ratificó la expulsión del diputado Rolando Cuellar por sus constantes denuncias contra Evo Morales. Ratificar la expulsión con ignominia del traidor Rolando Cuellar y repudiar las declaraciones del diputado Andrés Flores dejando claramente establecido que es tarea de todo militante del instrumento político identificar a los infiltrados y oportunistas que hablan mal en contra del hermano Evo Morales y del MAS PSP. El Partido Azul además ratifica el apoyo a Evo Morales a quien consideran su comandante y piden garantías al gobierno ante la ejecución del supuesto plan negro que según ellos atentaría contra la vida de Morales. Ratificar nuestro pleno, incondicional y militante apoyo al hermano Evo Morales Aima, quien es nuestro comandante y líder indiscutible de la revolución democrática cultural boliviana, asumiendo defensa orgánica de toda la militancia del instrumento político y del pacto de unidad para hacerlo respetar ante cualquier acción que atente contra su persona. Repudiar todo intento y abrir juicios ilegales contra el hermano Evo Morales y dirigentes del MAS y PSP que se está preparando para la derecha, desde la derecha golpista, sus aliados internos y traidores, ya que solamente se trata de forzadas, tramoyas y montajes que llevan a la práctica un plan negro para acabar jurídica y políticamente para proscribir el MAS y PSP y acabar con una nueva revolución democrática y cultural. El ampliado también anuncia la conformación de un equipo jurídico para analizar los informes internacionales, y los procesos que se intentan activar contra Evo Morales. Conformar desde la dirección nacional MAS y PSP un equipo jurídico para analizar los informes y resoluciones de organismos institucionales internacionales y otras acciones legales internas que pretenden afectar al MAS y PSP. El ampliado además denunció como divisionista el discurso de renovación alentado por el vicepresidente David Choquehuanca. Denunciar que el discurso de quienes hablan de renovación solo están formulando con la intención de dividir a nuestra militancia. Desconocer que siempre hubo renovación en los 14 años iniciales de nuestro proceso. Desde la vicepresidencia del estado se maneja un discurso de renovación pretendiendo enfrentar a jóvenes contra viejos, como si el MAS y PSP no fuera también el resultado de una combinación virtuosa entre la juventud con la experiencia, donde los mayores enseñan todo lo que han aprendido y los jóvenes empujan a los mayores con su vitalidad. La reunión aparte condenó la corrupción y el coteo de cargos pidiendo la destitución del encargado del ABC y cuestionando al ministro de Obras Públicas Edgar Montaño. Ratificar que la lucha implacable e irrenunciable del MAS y PSP contra el narcotráfico, la corrupción y el coteo de pegas, y que cumpliendo su deber ha venido denunciando y lo seguirá haciendo cuanto ante cualquier autoridad sea involucrado en estos actos, incidiendo en las cuestionables actuaciones de los ministros de gobierno, justicia y obras públicas que denostan y hacen quedar mal a nuestro gobierno nacional y al MAS y PSP. Exigir que el señor Henry Nina sea destituido de la administradora boliviana de carreteras ABC por una gestión limpia de nuestro hermano presidente Luis Arce Cantagora, con cero tolerancia a la corrupción. destacar con respaldo y apoyo este ampliado nacional el trabajo contra la corrupción que viene realizando nuestro hermano diputado Héctor Arce, así como otros compañeros que luchan contra este mal del país. El ampliado pide la ratificación, además, de Andrónico Rodríguez como presidente del Senado. Ratificar desde el MAS y PSP y el Pacto de Unidad el apoyo al compañero senador Andrónico Rodríguez para que sea ratificado como presidente de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Todos los pedidos deberán acordarse en una reunión con el presidente Luis Arce, donde además se tomarán recaudos ante los planes de la que consideran derecha en el país. invitar desde la dirección nacional del MAS y PSP y el Pacto de Unidad, con urgencia y emergencia, a una reunión con el presidente y el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, lo antes posible para tratar temas internos y realizar una lectura política conjunta para orientar a la derecha fascista. Ante las acciones de rearticulación de la derecha golpista y antidemocrática y de sus actores que hasta el día de hoy siguen impunemente conspirando contra el gobierno democráticamente elegido, nos declaramos en estado de emergencia para la defensa de la patria. Denunciar que desde el gobierno de facto diferentes proyectos medioambientales, de salud y otros son financiados por USAID, que ahora transita nuevamente por el territorio boliviano, cuyos antecedentes son conocidos en el mundo como una agencia de conspiración contra los gobiernos no alineados y que tanto daño han hecho a los pueblos de Latinoamérica. Por lo que exigimos a nuestro gobierno nacional cesar todos esos proyectos financiados por esa agencia del imperialismo norteamericano, así como su inmediata expulsión del territorio boliviano. Gracias.